Esta bomba es una bomba volcánica, esta roca voló 1.5 kilómetros, hasta aquí, hasta aquí. Close to the crater, cerca del cráter, las rocas se hacen más grandes, las rocas se hacen más grandes. El casco no ayuda, el casco ya no ayuda. Por eso construyeron tres edificios allí arriba. Por eso no 2004 hubo, por aquí a huele, a huele, a huele, a huele, a huele, a huele y a huele, a huele, a huele игрá, a huele, a huele. Ah, por aquí ¿qué beza una la marina. Los viernes estamos cerrando de Marona. El Monde acá es la Marona. El Morte del Parque de Abril. El Morte del Parque de Salva, unaselsita de Napoli. La gente lo encontró a los reservatorios de cerro, es decir, pero es un tema muy importante, y eso se hace el tema. Gracias. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Vamos a ver si es el rato, si es el rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!